Así ultimaban los detalles los corredores del Emiratos Árabes, incluido el propio Tadej Pogacar, momentos previos al inicio de la Amstel Gold Race, también el venezolano Tomás Gil a quien observamos girando instrucciones antes de que los muchachos se fueran hacia el sitio de partida de esta importante carrera que precisamente ha ganado Tadej Pogacar, dándole también el triunfo al venezolano Tomás Gil quien tuvo la responsabilidad de dirigir a Pogacar.